No como en el Leicester, que han jugado los titulares antes, vuelven a jugar ahora y están físicamente muertos. Apostaría a una no derrota del visitante. Palabra de Maldivir. El Cádiz está apostando que el Atlético se acerrara mucho, será complicado sacar a un ganador, claro. Pues el Cádiz va a hacer... Es que el Cádiz y Atlético, creo que... Bueno, quizá el Atlético ahora parece que está siendo un poco más ofensivo, ¿no? Bueno, el Atlético más defensivo que hemos conocido estos últimos años se parece en cierto sentido al Cádiz. O defensivamente es capaz de competirte igual que el Cádiz, ¿no? Sin duda son dos de las mejores defensas de toda la liga. Eso sin duda. Bueno, canté como va. Este para Joaquín Cillet, ahora para Filicueta. Filicueta con Werner y Werner que ha tenido la primera, que ha salvado Kaspers Michael. Y seguimos atacando. Cillet. Cillet en la frontal, deja para Havertz. Havertz con Pogba. Pogba que pierde y ahora ya va a llegar Pulse. A Filicueta. Sé que ha hecho una buena subida, sé que ha puesto un buen centro para Werner. Pero es que después está muerto físicamente. Y físicamente Chilwell puede subir y puede recuperarse para volver atrás. A Filicueta no, porque ahora no es muy lento. De hecho, el lateral derecho es una posición en la que tenemos que invertir ya la próxima temporada, pero tenemos que invertir claramente. Tiene que venir un lateral con más físico que Caspers Michael. A Filicueta. Dejámosla ir. Ataca el Leicester. Este era Raúl García. Raúl García era el Leicester, tío. ¿Qué? Pierde a Tilevans, ha sido falta, dice Dupavencano. No tengo yo tan claro eso. Ojo a la falta, vale. Atrapa a Donoruma que abre ya para la Filicueta. Toca para Kai Havertz. Havertz. Con Kanté. Este es por Pogba. Pogba que pierde porque se duerme. Recupera el Leicester. Que busca ya salir al ataque. Este es Barnes. Con Pulse. Pulse dentro del área, pierde el balón. Y Donoruma que la juega arriba. Si no la juegas al espacio, a que el delantero corra. A que Werner o Pulisic corra. No tiene ningún sentido de ese balón. Porque Werner no la va a bajar. Bueno, perdemos el balón. Recupera ahora Pulisic. Pulisic que toca para Chilwell. Este con Diogo Carlos. Kanté con Havertz. Havertz. Que ha rebotado el balón. Le deja ahora para Werner. Y vuelve a salvar Casper Schmeichel. Se está poniendo pesado. Ziyech. Ziyech en la frontal. Ziyech que busca el disparo. Y ese parecía un poco más flojito. Pero ha vuelto otro para Schmeichel. Recuperamos rápidamente Ziyech. Ziyech con Havertz. Havertz en la frontal. Deja para Ziyech. Ziyech con Werner. Vuelve a salvar. Vuelve a salvar Casper Schmeichel. Para allá, ¿no? Pulisic con Kanté. Kanté dentro del área. Deja para Havertz. Havertz con Ziyech. Ziyech que tira y... Se va al lateral de la red. Increíble que no hayamos marcador. Increíble que vayamos a empate. Pero vamos a empate. Vamos a ver la segunda parte si se da mejor. En cuanto a definición. Havertz. Quinto va a conectar con Werner. No ha conseguido el restace para Kanté. Kanté que la pierde. Y a Spilicueta que casi le ganan las paldas. No sé dónde iba. Si tiene que ser conseguido atrás. Kanté todo para Diego Carlos. Este con Kanté de nuevo. Diego Carlos con Kanté. Deja para Pogba. Pogba para Werner. Dentro de área Werner que por fin marca. 0-1. Michael, tío. Estabas pesadísimo, ¿eh? Estabas pesadísimo. Y además creo que se las ha parado todas a Werner, ¿eh? Creo que se las ha parado absolutamente todas a Werner. Bueno. Juega el Leicester. Vale, recuperamos. Y ahora es Pulisic con Havertz. Deja para Pogba. Pogba. Quería buscar a Zillet. Se ha complicado con el pase teniendo a Havertz al lado. Balón de Ayose. Para Castañe, ¿no? Ah, no. Ricardo Pereira. Ricardo Pereira atrás. Con el 31 de la hora de García. Ricardo Pereira. Con NDD. Este era Ayose. Y acabo perdiendo el Leicester. Sale la contra Pulisic. Por esa banda izquierda. Vamos a ver Pulisic. Se mete dentro de la área. Pasa atrás para Pogba. Y el tiro de Pogba que se va fuera. Déjame cambiar. Que aquí necesitamos... Necesitamos cositas, ¿eh? Necesitamos... Haz Pelicueta. La banda cambiada, por favor. Y... Instrucción de que se queden atrás los dos. Porque a Tomori no lo voy a subiendo. La verdad. No lo voy a subiendo. Y los otros dos cambios van a venir en medio. Neves. Y... Me he tomado. Incluso... 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 Rice. Dirland Rice. En lugar de Neves. Ah... Vale. ¿Por qué no me dejas poner esto así? A ver, un momento. ¿Por qué aparece esto en rojo? Quiero... Quiero poner... Un doble pivote. Hola, quiero poner un doble pivote. ¿Me permites poner un doble pivote? ¿Por qué no me dejas meter? Tío, es que esto de que no te dejas poner a los jugadores. No quiero cambiar la formación a 4-3-3. Vale, defensivo. Vale, mete ahora mismo este aquí. ¿Qué hago? ¿Muevo los centrales atrás? Igual es que tengo que mover los centrales atrás. Oye, tío. Que quiero ponerlo de medio centro defensivo. Por favor, medio centro defensivo izquierdo. Gracias. ¿Era tan difícil? ¿Era tan difícil eso? ¿Era tan difícil eso que no me dejaban? Vale. Quería ponerlos en su posición natural. Para que se quedasen atrás, básicamente. Bueno, esto se ha quedado un poco así... Deforme, pero... Pero mira, si se va a quedar deforme, tío. ¿Qué te diga? Apoyo defensivo básico para mi sumado. Que espera el rechazo y libertad de movimientos. Y con esto, para adelante. Vale. Pues... Vamos a por estos últimos minutos del partido. Los cambios se han hecho ya. Tomori como lateral derecho. Y Declan Rice apareciendo en el medio. Tenemos ese doble pivote que vamos a formar con Kanté. Es un sistema que no hemos utilizado demasiado. Pero bueno. Por probarlo no perdemos nada. Bueno, sí, podemos perder el partido. Pero no creo que se dé eso. Tomori. ¿Alguien me explica qué hace Tomori ahí? Tomori, no la pierdas. Toca para Zijet. De nuevo Tomori. Juega con Kanté. Kanté que... Rechaza ahí. De nuevo Kanté. Kanté dentro del área. Kanté atrás con Declan Rice. Mason Mount. Deja para Engolo Kanté. Engolo Kanté a punto de marcar. Marca el retace. ¿Por qué no me hacen caso a los jugadores? ¿Qué hemos marcado de segundo? Vale, me parece perfecto. Pero Tomori estaba en el otro punto del campo. Y Kanté ha acabado marcando gol. Cuando los dos tienen puestos de instrucción que se queden atrás. Bueno, ya está. Zijet con Tomori. Tomori deja para Upamecano. Balón largo para Zijet. No es bueno. Recupera a Diego Carlos. Es Mason Mount con Hakim Zijet. Zijet atrás para Mason Mount. Este es engolo Kanté. Kanté que se está animando. Deja para Werner. Dentro del área Werner. El balón va a acabar saliendo córner. Y va a ser la última. La va a poner Hakim Zijet. Despeja la defensa del Leicester. Le cae el balón a Kanté. Kanté dentro del área. Toca atrás con Diego Carlos. Diego Carlos. Los que habéis sumado en el paseo a largo. Y se acabó. El partido. Diez tiros. Seis oportunidades de gol. Y victoria frente al Leicester City. 0-2. Gana United. No he visto si ha ganado el Tottenham. Pero lo más normal es que sí. Si buscas lateral. Deberías comprar a uno como Walker o Sergio Roberto. O el mismo undercapa. Para no quitarle la progresión a Rhys James. Ya, ya lo sé. Es que por ese mismo tema. De no cortarle la progresión a James. Acabéis sin fichar a nadie. Por ese mismo tema. De no cortar la progresión de James. No fichas a nadie. Al final. Abram lleva seis goles en FA Cup. Claro, es que al final han jugado los suplentes. Mira, un jugador del Salford. Ojo, un jugador de nuestro mítico Salford. Con tres goles. Es el cuarto pichiche ahora mismo. El cuarto de la clasificación de goleadores. Decirle que lo de Abram no me extraña. Que sea el máximo goleador de la FA Cup. Porque han jugado los suplentes. Le han metido dos al Bristol. Le metería otros tres o cuatro al Northampton. Creo que era en la anterior ronda. Y claro, pues así ha llegado a los goles que ha llegado. Vale, a ver. Analicemos la situación. Porque tenemos este partido contra el Arsenal. Y tan solo... Tan solo tres días después. Nos vamos a enfrentar a la Bolesión de Clampage. Vamos a hacer una cosa. Vamos a echar un ojo al tema de desarrollos. Vale, vamos a echar un ojo. Ha pasado más o menos un mes y medio. Así que vamos a echar un ojo al tema de desarrollos. A ver cómo lo estamos llevando. Porque seguramente, mira, podemos cambiar cosas. Por ejemplo, el entrenamiento de este portero. Vamos a ir viendo un poco y todo el tema de desarrollos. Y hacemos tiempo antes de ese partido contra el Arsenal. Que decía... Es tres días antes de enfrentarnos a la Bolesión de Clampage en la Champions. Cierto. Pero es que el resultado de la ida contra la Bolesión de Clampage ha sido de... Ha sido de 0-3. Estamos casi clasificados. Así que yo priorizaría... El partido de... El partido de F y K. El partido de Copa. Vamos a poner como organizador aquí. Ver la mala. Nosotros no vamos a hacer como... Como hace, por ejemplo, Klopp en la vida real, ¿no? Que tira las copas. No, a mí me interesa ganar las copas, oye. Que es menos importante que la Liga o que la Champions, evidentemente. Pero, oye. Si podemos ganarlo, ¿por qué no? Si podemos competirlo, creo que tenemos plantilla, ¿no? Al final. Oye, tenemos 20 y pico jugadores en plantilla. Y creo que con eso deberíamos competir bien para... Para llevar bien todos los títulos. Y yo creo que lo estamos haciendo. En Liga no estamos muy lejos. Y en Liga la mayoría de puntos no los hemos dejado con trabajos grandes. Y... En la Carabao Cup la hemos ganado. En FA Cup estamos avanzando rondas. Y en Champions también. Creo que estamos llevando bien. Las cuatro competiciones que estamos disfrutando. Vale, vamos al menos de plantilla. Y ahora vamos a ver el plan de desarrollo de los jugadores del primer equipo. Empezando por un Donnarumma. Que está ya a tope. Y que ya simplemente... Pues es el que menos le cueste subir. Willy Caballero me da un poco igual. Mendigue está con eso. Que va a estar subiendo rendimiento defensivo. Vale, Chilwell lo estábamos devolviendo. Del lateral izquierdo. Emerson está subiendo su pierna mala. Que ya tiene casi cinco. Umecano lo está entrenando como medio centro defensivo. Es que tiene muy buenos atributos de pase. No me parece... No me parece mala idea esto. De hecho lo puse porque no me parecía mala idea. Si no, no lo habría puesto. Diego Carlos está ahí con eso. Tiago Silva... Bueno, Tiago Silva está con un pie fuera. Lo que me extraña es que no haya llegado todavía ninguna oferta. Tomori lo estábamos entrenando como lateral. Azpilicueta está subiendo su rendimiento defensivo. Azpilicueta está ahora mismo... Supuestamente en progreso para subir a 85 de media. Increíble. James sube las filigranas. Declan Rice también. Canté creo que lo estuve mirando... Mira, Canté. Canté tarda solo 70 semanas en subir aquí. Canté lo estuvimos mirando para subirlo a medio centro o algo y... Y creo que no se podía, ¿no? Porque tardaba muchísimo. 342 semanas. Ya ves tú. Como carrilero tarda 168. Es que sigue siendo muchísimo, tío. 168 son tres años, ¿no? Tres años más o menos. Un poco más de tres años. Son 52 semanas. 52 semanas son el año, si no me equivoco. Son más de tres años. Para que Canté suba... O aprenda a jugar de carrilero. Y al final, el que trene de carrilero simplemente es para subir su rendimiento ofensivo. Si no llego a hacer el cambio de posición completo, no me sirve de nada. Hablando de cambios de posición y eso... Tengo realmente bastante ganas de hacer la serie de los cambios de posición. Me apetece mucho hacer una serie de cambios de posición. Me apetece mucho hacer una serie así. Lo que pasa es que ahora mismo, pues... Tenemos tres series. Tenemos también el reto del Arsenal. Ahora mismo hay bastantes cosillas abiertas y... No estamos para meternos en otra serie más. Porque no me da... No me da la vida, ¿no? No tendría tiempo a hacer tantos... Tantos directos. Entonces, poco a poco... Iremos haciendo todo este tipo de series, ¿no? Estoy cambiando este. Mira, el Fijic, por ejemplo, ahora tarda 66 semanas en subir con ese entrenamiento. Y con ese 130. Pero si yo le puse este... Es porque este hubo un momento en el que fue el que... El entrenamiento con el que menos iba a tardar en subir. Estamos ya con los últimos. Havertz, que está a punto de subir su rendimiento defensivo a tope. Abram, que ya tiene sus 5 de filigranas. Vamos a mirarle a Timmy Abram. El tema de cambiarlo de posición. 70 semanas en ser... Segundo delantero. Voy a hacerlo y creo que va a ser lo último que hagamos ya. Porque Werner está entrenando aquí como extremo izquierdo. Y esto es lo último. Vale, planes de desarrollo vistos. Podrías hacerlo en YouTube y que sea exclusiva de YouTube. Ponernos a grabar ahora vídeos. No sé, ya en YouTube no están funcionando muy bien, la verdad. En YouTube no está funcionando muy bien el tema vídeos. Ahora mismo, ahora mismo, donde estamos bien es aquí en Twitch. Es que ahora mismo, ¿volver a hacer vídeos para YouTube? Sí, ya no es hacer el vídeo para YouTube. Es que al final puedo hacer el vídeo para YouTube, pero... Pero es que igual que puedo hacer el vídeo para YouTube, puedo hacer un vídeo más directo en Twitch. ¿Me va a llevar menos tiempo a hacer el vídeo? Bueno, ¿me va a llevar menos tiempo a hacer el vídeo? No. No, de hecho me va a llevar más tiempo a hacer el vídeo. Claro, claramente. Vale, Chelsea-Arsenal. Chelsea-Arsenal. Mirad los tres centrales del Arsenal. No por los jugadores que son. Siempre no por el cansancio que tienen. Tapo yo casi con la cámara, pero bueno, ¿veis la barra de la forma? Se ve. Se ve claramente encima de Pablo Marí, de Joe Gómez... Y de David Luiz. Creo que no voy a hacer ningún cambio. A ver, voy a ver al equipo. Pero si de forma estamos todos bien, yo creo que no voy a hacer ningún cambio. Porque la prioridad ahora mismo es este partido. El siguiente... Tenemos una ventaja muy buena del partido de ida. No estoy diciendo que tengamos que... Que ir con suplentes a ese partido, pero... Pero creo que nos podemos permitir ciertos descansos... En el partido contra la bolsa de Manchester City-Lapbach. Aquí... No deberíamos, si queremos pasar a la siguiente ronda de la FA Cup. Hemos ganado la Carabao Cup y me gustaría ganar también... La FA Cup, oye. Y estamos a... Cuatro partidos a hacer... No, a tres partidos a hacerlo. Las semifinales a partido único. Estos son cuartos. Quedan cuartos, semifinales y final. Estamos a tres partidos de ser campeones de FA Cup. Así que vamos a ir con todo. Vamos con todo. Contra el Arsenal que juega en el medio con Ozil y Thomas Partey. Ya veis tú el recorrido que va a tener Mesut Ozil en ese centro de campo. Y que juega con una línea de tres centrales... Que están bastante cansados. Lo vemos ahí. Juega Haberich con Werner. Werner que la pierde. Y el Arsenal que... Que va a intentar atacar o José Balón de Thomas para PP. Eh... Que no era malo, eh. Que no era malo. Ojo PP en ese extremo derecho que puede generar muchos problemas. Juega Dembélé. Pierde Dembélé. Recupere a Paul Pogba. Este... Timo Werner. Werner abriendo para Ben Chilwell. Chilwell busca a Pogba en el medio. Dentro del área de Paul Pogba la deja para... Kai Havertz y Kai Havertz que marca el primero. Bueno, pues empezamos... Empezamos de una forma increíble. No podíamos empezar. Mejor que marcando la primera jugada. Y si el Arsenal está así en defensa... Pues igual de que alguno que otro más, eh. Kanté. Toca para Zijic. Zijic con Havertz. Avers con Werner. Gol de Timo Werner. Es que... Mirad la defensa del Arsenal, tío. No, es que... No, no, no. La Semison ha partido... Ha doble partido en la Copa de la Liga. En la FA Cup creo que es el partido único. Bueno, van dos. Pero con esta defensa pueden ser siete. Zijic, atrás con la espiricueta. Balón para Kanté. Tocaba con Pogba. Pogba con Werner y a punto de llegar Werner a ese balón. Si hubiese llegado... Probablemente estaríamos hablando del tercero. El Arsenal... El Arsenal... El Arsenal se lo va a llevar unos cuantos, eh. Ojo ese balón a la espalda de Chilwell. Le había llegado Pepe, que ponía al centro. Pero ha llegado muy bien a cortar. Gigi Donaluma. Lo desacargo. Saque de banda rápido. ¿Por qué? ¿Por qué perder esos saques de banda? Gol del Arsenal. No me extraña. Hemos regalado el balón, tío. Ya ha marcado Ozil. Pues muy bien, Ozil. Pues te... Te felicito, besoto Ozil. Porque habéis aprovechado un error en un saque de banda. Es que no entiendo esto de perder los saques de banda. No lo entiendo. Kanté ahora para Ziyech. Ziyech atrás con Azpilicueta. Tocó para Pogba en el medio. Deja para Kanté. Kanté con Kai Havertz. Le ha acabado llegando a Diego Carlos. No sé si da un despeje o qué. Kanté con Werner. Werner gol. Si el Arsenal puede marcar. Si el Arsenal puede marcar. Pero es que el Arsenal tiene un desastre atrás. El Arsenal puede marcarme. Pues por supuesto que puede marcarme. Pero tiene una forma de atrás. Y por mucho que me marque un gol. Es que no puede, no puede. Es que para ganarme tiene que marcar cuatro goles. Tiene que marcar... Va a tener que marcar cinco o seis goles si quiere ganar el partido del Arsenal. Con esa defensa. Ziyech. Tocó para Kanté. Este con Pogba. De nuevo con Golo Kanté. Tocó con Ziyech. Kanté. Y ojo porque se estaba elaborando ya el cuarto. El Arsenal ha llegado una vez y ha marcado. De forma justa. Y nosotros pues hemos tirado cuatro y hemos marcado tres. Pero es que el Arsenal defensivamente es un desastre. Vamos a poner la forma de los jugadores. Para que sigamos viendo. Como siguen poniendo forma los centrales. Han recuperado ahora un poco en el descanso. Pero es que siguen estando muertos. Chilwell. Atrás con Diego Carlos. Toca para Kanté. Este con un Pamecano. Toca bien el equipo. Toca bien, tío. Kanté con Pogba. Pogba para Werner. Werner es delante de Leno. Para Werner. Werner que coge el rechace. Lo deja para Pogba. Y marca Pogba el cuarto. Esto viene... Esto va para humillación histórica. Esto va para humillación histórica del Arsenal. Ahora haremos cambios, ¿no? Pero... Pero es que es culpa... Es culpa de Arteta, ¿eh? Miquel. No puedes exprimir hasta ese punto a los centrales. Igual es que no tiene más centrales en plantilla. Porque me extraña que no haya cambiado todavía ninguno. ¿Tiene alguno en el banquillo? No tiene ni un central en el banquillo. Lo mismo es que no tiene más centrales en plantilla. Y están jugando todos los partidos. Y oye, pues... Pues llegan así. Porque no hay más. 5-1. Me está dando hasta pena el Arsenal, tío. Me está dando hasta pena el Arsenal, pero... Es que... ¿Qué os digo? ¿Qué os digo, tío? ¿Qué os digo, tío? Es que es un desastre esto, ¿eh? Simula rápido. No, para un partido que estamos disfrutando y... No lo voy a quitar. No, no, vamos a verlo. Vamos a verlo hasta el final. Voy a poner a Neves y voy a poner a... Voy a poner a Mason Mab. Bueno, 5-1. Quedan 20 minutos de partido. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Es que si simulo rápido... Si simulamos rápido, me hace una simulación rápida. La simulación rápida es rara. Está mal hecha. Entonces, quiero ver en simulación visual hasta dónde puede llegar esto. Hasta dónde puede llegar la humillación al Arsenal. Juega Neves. Atrás con la pelicueta. Toca para Kanté. Kanté con Berner. Ese con Mason Mab de primera. Mason Mab que se va del defensor. Y a punto ha estado. A punto ha estado, ¿eh? A punto ha estado de... Cazar el sexto. Juega Ozil con... Desmelea creo que era. Este es Tomás. Base de Tomás. Que la cortamos. Sí. El balón para Diego Garros. Este con Kanté. Mason Mab. Con Neves. Neves con Berner. Verne deja para Neves. Neves dentro del área. Deja para Timo Berner. Y salva Leno el 6-1. La va a poner... Aquí en Zillets. No llega nadie al remate. Y el balón que sale de banda. Ah, vale, vale, vale. Ha despejado. Pues James. James en ese carril derecho. Busca el apoyo de Zillets. Toca para Mason Mab. Dentro del área de Mason Mab. Se va del defensor. Mason Mab lo deja para llegar. De Neves que marca el sexto. 6-1. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No ha hecho... Bueno, sí. Ha hecho un cambio. Ha sacado a Pucayo. Saca. Es que el Arsenal ha sido un desastre. Es que ha sido un desastre. Pero es que el desastre se veía venir antes de empezar el partido. Mirad cómo han acabado los tres centrales. Y después en el centro del campo. En un centro del campo con dos jugadores. Pones a un Zill. Es que el desastre era crónica de un desastre anunciado. Crónica de una debacle anunciada. Una debacle del Arsenal que se veía venir. Es que es una debacle que se veía venir. Por la alineación. Y por el casafo de los jugadores sobre todo. No es que por la alineación. Que sí, que entiendo que el Arsenal no tendría que haber jugado ahí en esa posición. Pero eso vale a eso. Que juegas con tres centrales que están cansadísimos. Es que... Es que tiene tela. De hecho voy a entrar a mirar la plantilla del Arsenal. Para comprobar si tiene más centrales en plantilla. Porque sí, en el banquillo no tenía ninguno. Pero es que igual no los había convocado. Vale, igual sí tiene, pero no estaban convocados. A ver. Daniel Valar. Tiene a Calum Chambers. ¿Quiénes han jugado? Han jugado a Luis, Joe Gómez y Pablo Marí. No, pues esto es problema de Miquel Arteta. Pero si tiene siete u ocho centrales. Esto es problema de Miquel Arteta. Tiene a William Salivá. Vale, no vamos a contar... Vamos a contar a los que son de nivel, ¿vale? A los que podrían competir de verdad. Tiene a William Salivá. Y tiene a Gabriel Magallá. No necesita más. Bueno, y tiene a Calum Chambers. Es que de hecho, estaba pensando yo ahora... Joder, empezamos el otro día a un modo carrera con el Arsenal y el Arsenal tiene ya siete u ocho centrales. Bueno, y nos metemos a mirar y tienen siete u ocho centrales. Lo que pasa es que solo están usando tres. Pues eso ya es problema del entrenador, problema del juego, problema de quien sea. Pero merecidos los seis que os habéis llevado. Por jugar siempre con los tres mismos jugadores. Teniendo siete u ocho centrales en plantilla, tío. Bueno, el Arsenal calentito para casa. Y nosotros con la moral... Colaborar por las nubes. Joe Gómez jugó. Sí, sí. Joe Gómez ha jugado. Sí, sí. Joe Gómez ha jugado. Pero tenía Salivá. Tenía... Sí, sí. Han jugado Joe Gómez, David Luiz y... Y Pablo Marí. Pero tenía Salivá. Tenía Calum Chambers. Y tenía Gabriel Magallaves. Tenía otros tres centrales de nivel. Que pueden entrar en la rotación. Que podrían haber jugado ese partido. Y no... Lo que estaban haciendo. Bueno, aquí mi amigo Emerson ha llegado ya. A cinco de pierna mala. Así que lo vamos a entrenar de carrilero para que subas sus filigranas. Y yo que voy al siguiente partido. Que es contra el Volusia Munchie Club Match. Ganamos 0-3 a la ida. Uy. Llevamos a un par de horitas. Uy, pues vamos a ir dejando por aquí entonces. Lo voy a ir dejando por aquí entonces. Sí, ya lo voy a ir dejando por aquí. Ya el siguiente directo veremos... No sé si el siguiente directo será el final de temporada. Mira, tenemos rival en semifinales. Oswald Viños de Nuno Espíritu Santo. Oswald Viños es el rival en semifinales. Manchester United y Tottenham por el otro lado. El Tottenham que se ha cargado al City. El Tottenham es que está haciendo una temporada espectacular. Y los Wolves que han goleado al Leicester. Pues ahí está. Manchester United y Tottenham por un lado. Wolves, Chelsea por el otro. Y esa partida única. Como ya comentaba yo antes, esa partida única. Vemos ahí ese partido contra Wolves que es el único que hay. Pues... Vale. Pues ahí el final de esa partida única contra Oswald Viños. Octavos al final de la Champions contra el Borussia Mönchengladbach. Y... Seguiremos en la Premier League. Con partidos importantes. Tendremos en el siguiente episodio a Liverpool. Y Arsenal. Yo no sé si el siguiente va a ser el último. Puede que el siguiente sea el último porque... Si nos fijamos en simulación visual tendríamos al Borussia Mönchengladbach. Suman dos partidos de cuartos de Champions como mínimo. Porque estamos prácticamente clasificados. Liverpool-Wolves. Arsenal. Una posible final. Espérate. ¿He contado la posible final? Sería... Borussia Mönchengladbach, dos de cuartos. Liverpool-Wolves. Arsenal. Una posible final. Una posible de 7 finales. Y una posible final de Champions. Sería como máximo 10 partidos en simulación visual. Sí, yo creo que... Sí, yo creo que sí que estamos bien. Yo creo que sí que para el siguiente directo 10 partidos en simulación visual. El resto simulación rápida. No sé. 10 de simulación visual son bastantes. No sé si terminaré para la temporada del siguiente directo. Si no, pues un par de directos más y no pasa nada. Aquí vamos sin prisa ninguna. Sé que en el episodio 5 de Madrid ya hemos terminado la primera temporada. Pero es que aquí, en el episodio 5 de Chelsea, era imposible haber terminado la primera temporada. Porque tuvimos dos directos completos en los que el juego estaba hueando y tuvimos que estar saliendo y entrando 20 veces. Hoy ha ido bien. Entonces, los que decían que esto era por la partida que estaba corrupta y que se quedaba pillado por eso. Pues no sé hasta qué punto esa teoría es cierta. Porque hoy se ha quedado pillado una vez, nada más empezar. Y después hemos estado dos horas aquí en directo y no se ha vuelto a quedar pillado. Entonces, no sé si es la partida corrupta. No sé si ves que al juego, pues hay días que le apetece quedar cepillado. No sé cuál es el problema exactamente. Pero hoy esto, ya veis si ha funcionado bien. Veis que estamos aquí. Que no ha habido ningún problema. Así que no sé. No sé. Rezaremos para que el próximo directo vaya también así de bien. No nos ha llegado otra que hacer eso. Mañana no creo que haya directo. El lunes no creo que haya directo. Creo que ya el siguiente directo será el martes. Mañana puede que haya porque el marijo a las 9. Mañana puede que haya porque el marijo a las 9. Pero no os puedo confirmar, ¿vale? No os puedo confirmar que mañana haya directo. Intentaré. Pero no puedo confirmar. Y el lunes... El lunes... Difícil, ¿eh? El lunes lo veo difícil. Bueno. Nos vemos en la próxima. Ya sabéis que Twitch se notifica. Si no, pues también tenéis el canal de Discord. En el canal de Discord siempre llegan notificaciones. Cuando estén en directo en Twitch. También cuando subo un vídeo a YouTube. Y nada más. Espero que os haya gustado este directo. Este episodio 5 de Chelsea aquí en... En Twitch. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.